Cansado, cansado, sí, cansado de usar un solo brazo, dos labios, veinte dedos. No sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado, de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude, no sabrá si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí, por carecer de antenas, de un ojo en cada homóplito, de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado, enano. Cansado, sobre todo, de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termine el sueño, allí donde me encuentro, con las mismas narices, con las mismas piernas, como si no deseara esperar lo rompiente, con un cutis de playa, ofrecer al rocío, dos senos de magnolia, acariciar la tierra, con un vientre de oruga, y vivir unos meses, adentro de una piedra. De Oliverio, Girondo Girondo ¡Gracias!